bien amigos saludos bienvenidos una vez más a este episodio de abriendo el debate como de costumbre agradeciendo a ustedes la sintonía pero no solamente la sintonía sino los comentarios que hacen que se suscriban que le den like que compartan que activen la campanita en esta nueva modalidad de comunicación digital los temas que vamos a tocar o el tema que vamos a tocar en el día de hoy es sugerido por un fanático y en el día de hoy está natacha que ya es una conocida en abriendo el debate yo creo que tú aplaudas todos presentes nosotros gracias está bien así que son los muchachos que aplauden ok voy a presentar otra natacha está natacha con nosotros está bien diablo coño y hay una un nuevo integrante en el día de hoy un hombre con un pelo que llama la atención de los nuevos tiempos vamos al salón que natacha es en serio eso crawin que el mejor conocido como el game changer el game changer el game changer usted lo duda lo dudo pero bueno que vamos a hacer el que ha cambiado el juego dice el que wow tremendo tú sabes que nosotros tenemos la tarea de poder hacer que usted proponga los temas y aquí nosotros vamos a debatir vamos a colocar en pantalla el tema del día que se practica más en la república dominicana para abriendo el juego y el staff béisbol o baloncesto vamos vamos a poner esto rápido ahí mismo hay una pregunta clave por ahí yo quisiera eliminar los otros deportes el voleibol aquí se juega bien pues yo creo que la gente está clara de que el voleibol no 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 llega para mí el fútbol se juega más que el voleibol más que el tenis más que el otro deporte que el gol lógicamente porque el fútbol pero un asunto de indumentaria y dimensiones de terreno claro no hay de que el fútbol no juega un topado como que nada no y ahora hay una mayor cantidad de de estadios o sea de de canchas que de fútbol donde va mucha gente y en los campos también hay gente que hagan sus canchitas sí pero espérate también espérate porque ahora en la última convocatoria que hicieron las chicas de la selección nacional para invitar a jóvenes a formar parte de la selección fueron más de mil muchachas espérate en una convocatoria de una semana lo veo con muchas eses al game changer fina lo veo muy fino en el transcurso en el transcurso voy a empezar a meter los bobos pa opa y ese tipo de cosas el tema del fútbol el siguiente el fútbol tiene mucho tiempo lo que decía natacha el fútbol se practica mucho es de pop y por la gente clara no 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 escucha aquí eso aquí en los bateos donde hay el tiano se juega y en el colegio salesiano jara bacoa salesiano moca moca claro la vega sí pero no de ahora te voy a poner un ejemplo aquí hay mucho más que bolita jose corporan tongo era futbolista en san gritoval sí claro y muchos de ellos ya se el pere que pasa que eso ya se el jugó fútbol y fútbol eso depende mucho de la cultura de donde tú te críes y el colegio donde tú estudias aquí hace cuando yo estudiaba aquí habían tres colegios privados cuatro que los 90 jugaban fútbol porque tenían la posibilidad por campo lo yola jugaba fútbol calazán calazán jugaba fútbol la salle jugaba fútbol creo que carol morgan en su momento lo yola en sus dos versiones tanto el de la capital como el de san gritoval sí claro pero la mayoría de colegios aquí no tenían un escenario para jugar fútbol claro no se jugaba pero junto a él con el tema la pelota sí porque eso puede inclinar la balanza el sobol entra ahí el sobol es un deporte una modalidad así mismo como el fútbol tiene su 11 para 11 también con su fútbol sala 5 para 5 entiende el fútbol tiene esa ventaja aquí en casa españa se jugaba se jugaba en en diferentes clubes en claro yo había un grupo de gente que siempre ha jugado fútbol y las canchas de baloncesto la toman para jugar sala sí oye en cristo rey porque también toca hablar de los barrios en cristo rey los salesianos también llevaron el fútbol aquí se jugaba fútbol y los muchachos jugaban sí pero hablando del tema porque aquí es un tema de debate inclusive hay un tema de debate de que se consume más fuera del aire juanfra me decía no porque la pelota invernal la pelota invernal es harina de otro costal es otra religión aparte esa es un amorío privado sí porque la pelota es cultural aquí la gente va a la pelota aunque no le guste la pelota es otra pregunta es otra pregunta que sigue más el dominicano el baloncesto el béisbol esa tiene una respuesta muy clara sí aquí sí que el béisbol sí la palabra muy clara es verdad ahora que se practica más pero por lógica va mi respuesta la pelota para jugarla tú necesitas nueve contra nueve mínimo nueve contra nueve ahora sus otras modalidades por soport también hay que necesita nueve pero la la plaquita es pelota la vitilla es pelota aquí un viaje de modalidades la tenemos con pelotas hasta la pelota de mano que tú juegas un parqueo pero hasta eso también es pelota como tú recoges y tú tiras si se si se va a poner como buen y válido que el béisbol 2 para 2 y 3 para 3 entonces la pelota de calle tiene que ser parte de lo que yo digo es que por lógica el baloncesto es un deporte mucho más fácil de jugar por un tema de espacio claro para tú jugar pelota organizada tú necesitas un play y intrometo también por lógica aquí hay menos play que cancha de baquebol claro un tema de espacio claro entonces yo no creo que la pelota aquí se juegue más que el baquebol ojo por números supuestamente el softball el deporte más practicado de república dominicana por los play de softball tú llamas un play de softball hoy para cualquier una hora no 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 hay forma de pop y juegan su gol juegan su gol y tienen ligas tienen ligas tienen ligas pop y no pero toda la vida ha existido ligas de pop y en liga de rico hace 25 años vi una clase aquí que no jugaban por dios no no jugaban ahora juan vaya anda jugando la liga porque por ejemplo hay barrio en este país en villajuana hay un play no puede en villajuana hay cancha de baquebol bueno en villaconsuelo el play en el luperón está el mocoso puello pero en el luperón hay la cancha de baquebol y el pepe luca el pepe luca está en herrero no sé de estos los play que tú lo más que era que tú y que tú eres de villaconsuelo de villaconsuelo yo soy de villaconsuelo usted vive ahí no soy de villaconsuelo usted nacido en villaconsuelo en villamaría no lo mismo de villamaría me mudé a villaconsuelo es otra villa mitad de la vida viviendo villamaría villamaría no villamaría no villamaría no distrito nacional ok yo te digo la verdad aquí por modalidad es verdad que el sobol se juega por aquí por allá pero el baloncesto no tiene para ahora un papá y lo vamos a mover al asunto de cómo cuál se practica más tomando como como referencia a niños que tienen deseo de ser pelotero y la pelota gana de calle porque lo demás como un futuro de que quiero ser el valor agregado ojo en la juventud de nosotros nosotros jugábamos pelota por pasión eso se perdió aquí hay un porcentaje altísimo yo no sé cuál es que los muchachos juegan pelota para buscar firma pelota pelota como tal en los 90 estaba la liga aquí que cruz la palero la liga fulano pero lo que también definir es a nivel si es con miras a ser profesional por ejemplo lo que los niños que juegan para ser peloteros profesionales o los niños o lo que juegan para los niños juegan el pelota de que va a ser profesionales cuando ellos juegan por hobby por hobby muy pocos muy poco ya porque hasta por un tema de que se lo inculcan en la casa lógico cuando tuve que en julio 2 tú abre un periódico y tuve que a diez muchachos le dieron dos millones de dólares tres los muchachos van a decir yo no voy a jugar pelota por hobby yo quiero aunque me explote busca una firma a por eso hay que va pues ya en temas culturales por hobby yo le preguntaba a nuestro amigo jaime king si tenía muchas novias como como así no era titi no no fue titi que preguntó ok fabian fabian que yo tengo mi teoría con eso también por mí que la tía como que sabe que la boni es bueno pues está bien pero qué es esto porque no sé sabes qué pasa que cuando tú revisa jaime jugó pelota firmó y tú le preguntas se ha vuelto a jugar pelota más nunca porque lo que está buscando la firma firmó y ya llegó lo que te digo que no es por pasión y ya quedó el baquebol 36 años ya se liga y yo hago liga y eso se tiene que dos y tres veces a la semana eso se tiene que contar el baquebol para mí se practica más que la pelota pero claro que la pelota es el deporte de república dominicana tú es el que más sigue y te dicen tú eres del país de juanluiguerra así de punta cana así de samizosa así sí claro y yo jugué baquebol en el colegio y no era hay que pensar en firma ni mucho menos era para sudar y para chocar y para y para jugar por aquí pero llegaste a firma mayor de la gente pasé deporte estuve cerquita de firma poco porque me llevan una para allá pasé deporte y pero hay algo con eso también aquí hay mucha liga de baquebol sí muchas y aquí aquí hay muy poca gente que juega baloncesto de que para jugar de que déjame jugar para jugar la nba no no claro no aquel que jugaba que vos jugaba que vos porque le gusta por deporte hasta por coro incluso hasta por coro se puede sacar lista de jugadores de béisbol que jugaban báquetbol primero nelson cruz el mismo henry rodríguez carlos gómez dice dice que él empezó a jugar béisbol porque en el barrio todo el mundo se iba se iba por una liga que se armaron de béisbol que pasa que después llegó la niña normal por ejemplo el carmón te confirmó que también jugaba no sé lo dudo cabrera al revés para descanso cabrera jugaba pelota en nueva york pasó por una cancha un día y se enamoró del juego después que jugaba pelota en serio porque el tema de la pelota de nosotros es cultural es como el fútbol en brasil aquí tú naces y lo primero que tuve en la vida la pasión del dominicano esa sí es la pasión del dominicano es la pelota no hay que también por tema perdón por tema de lógica también porque ahí no podemos competir cuántos peloteros dominicanos en grandes ligas y cuánto han habido en la nba nosotros tenemos tres y lo que impactan a sus comunidades también los peloteros claro no hay como gusta el juego yo creo que ahora mismo se está viviendo una época en la cual el dominicano está teniendo más protagonismo el latino en grandes ligas y eso le llama la atención a la gente y eso está hasta en la mente por ejemplo cuando un niño de tres años va a pedir de rellamado con lo primero un bate y una pelota yo pocas veces he visto que un carajito le pone cuando nace un varón en este país le ponen inmediatamente una rompedeo que 16 años después va a ser pelotero julio 2 del año 2034 le sacan la fecha de una vez el próximo pelotero de la familia siempre aunque no llegue porque es un modo de salir de un estilo de vida para no llamarlo pobreza representa un cheque es cambiar tu vida drásticamente un ese es el único y además este tipo de países donde ser pelotero es el billete dorado Willy Wonka pero espérate la fábrica de chocolate ok ahí está el boleto dorado de muchas familias y del barrio espérate entonces ustedes están diciendo que ya la pelota no se juega por pasión no 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 por al revés le tenemos pasión pero cuando llega el momento de que no firmate o te votaron ya no hay pasión pero natacha tiene un punto nosotros vemos la pelota y la analizamos y se la hablamos al público por pasión pero aquí la pelota se juega para pasar para dinero pero la morita oye bien porque la pregunta la pusimos clara del principio que se practica más en el país no el que más se sigue lejos en este país se sigue mucho más la pelota sí sí lejos 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 así ahora yo lo que existe gente yo lo que existe tan lejos así porque cuando este caballero tuvo que hacer aclaración temprano de que no hay grandes ligas no es mlb es que la pelota cuando aquí llega el liceo águila nos pone loco a todito y pero la pelota de invierno bien pero y ahora que sigue más grandes ligas o nba aquí hay un tema aquí y ojo para que tú veas el vaquebol es popular en república dominicana con tres nba aquí el país se para en unos playoff de la nba y con 90 grandes ligas no sé si es de caco a caco que se ve aquí se ve mucha nba ahora lo que pasa que también influye lo siguiente aquí también se está viendo mucho fútbol de europa tú sabes qué pasa también mucho pero todavía no ha llegado al extracto no 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 ha llegado por un asunto de horario yo te voy a decir porque el fútbol a la hora de la tarde exactamente desde matú pero también en pelota la gente sigue más equipos y en basquetbol siguen más jugadores por ejemplo hay más fanáticos de lebron de lebron james que de cualquier otro equipo de la nba por ejemplo y es muy difícil si tú encontras de que una legión de fanáticos de maitrao una legión de fanáticos de aaron josh son fanáticos los ya antes la nba tiene la nba mercadea es un tema de mercadeo puro de liga la nba mercadea a sus jugadores primero y luego a los equipos ahora por un totalmente incluso tú sabes tú lo dices el día navidad te ponen los enfrentamientos de los equipos que la gente quiere ver x jugador x jugador que era compañero de aquel lo vamos a enfrentar x jugador que dejó tal equipo lo enfrentamos si eso no se llevan ni que de marca nada más ahora aquí la gente ahora sigue pelotero por ejemplo cuando juan soto aterrizó en san diego aquí hubo un grupo de gente que dijo ahora yo voy a seguir a san diego pero la gente más fiel en cuanto a equipos de otra década ahora no de esta época no vamos lo mismo de otra década yo soy gente del 80 que eran de los doyers y se quedaron siendo los doyers pero yo sigo creyendo que siguen malos equipos pero eso empezó a cambiar para mí de manera masiva porque me imagino yo que cuando no mercadeo siglo 21 con boston y pedro martínez la gente empezó a seguir a los dominicanos ahí o sea a enamorarse es que eso fue un boom es que yo creo vamos lo mismo el mercadeo de grandes liga ha ido copiando a nba lo que se dieron cuenta americano pero te digo ahora la gente está atenta a lo que otani hizo a lo que jorge hizo a lo que mukivets hizo porque porque te sube la cuenta en instagram te sube la cuenta en facebook de lo que hizo x o tal jugador es cierto muy flojo los peloteros en redes sociales pero yo sigo creyendo yo sigo creyendo que y tú tienes data para decirlo déjame ver ahí la data yo creo que al final en pelota mike trajo si pero no eso no es el ejemplo ese no es el ejemplo y el mejor pelotero de la grande liga shojo y otani los maitraos ahora mismo yo bueno yo me quedo contando 9 millones de seguidores déjame buscar a quien busco no porque lebron es un abuso lebron tiene más seguidores que muchos equipos en sentido general la gente más fácil y yo no voy a eliminar la palabra creo la gente más fácil te ve en un día dos juegos de basquetbol y no te ve uno entero de pelota cuánto dijo que tenía maitrao 1.9 tú sabes cuánto tiene devin bucker cuánto que es un muy buen jugador pero ni nuestro técnico en la liga 5.3 millones ahora señores pero espérense muy flojo los peloteros pero espérense que en europa siguen al basquetbol en áfrica siguen al basquetbol y eso ojalá esa gente ven pelota en europa es más globalizado no ven pelota ni en europa ni en áfrica además de que no hay bif cual bif hay entre peloteros son una carne yo creo que hay porque hay que analizarlo todo al pelotero se le complica el uso de la gorra tuve mañana jesco de gron en la calle tú no sabes que es jesco de gron difícil no uno que es seguidor si pero que se pasa el tiempo con una gorra por aquí pelotero muy particulares por ejemplo a los josh pasa por ahí todo el mundo sabe tú tienes a draymond green peleando con todo el mundo armando que bien durán discutiendo con todos los lados y ya es el tener el morro de las discusiones de que de que están diciendo tal cosa que le va a responder no hay que la gente se motiva pero que también agregar a eso por ejemplo el pelotero tiene que llegar a las dos de la tarde al play y sale de noche se llega a la tarde y sale de noche el basquetbolista no necesariamente tiene que estar a las dos de la tarde a la cancha por lo siguiente si el basquetbolista por ejemplo practica de dos a tres a las tres sale y tú lo ves por ejemplo en una calle caminando porque ya terminó su práctica el pelotero porque llegó al play ya no puede salir hasta que no se acaba el juego porque no no hermano respétame respétame lo digo por el tema de que yo no sé si es del 2026 y está adelantado te lo digo por lo siguiente te lo digo por lo siguiente porque por lo general el público es más frecuente de ver un basquetbolista que a un pelotero y es porque llega más temprano porque el pelotero está más metido en el play no pero claro que sí mira como ella tú crees que te digas esto es un debate así como que estamos colmados es un disparate lo que tú estás diciendo no me entendí no 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 me entendieron el público me entendió el público me entendió el público me entendió hay un tema también con el basquetbol con el pelotero la gente no se identifica mucho con el pelotero a donde voy el basquetbolista es urbano si bastante la nba ha vendido ustedes no han oído la nba ponen rap en el medio del juego en el proceso del juego hay música oye el basquetbolista tiene mucho que ver con los raperos artista a la gente le gustan los tenis la indumentaria la indumentaria el atleta de la nba tiene una facilidad y es que si mañana lebron james arranca para charlotte va una manada con él para charlotte inmediatamente al equipo que él deje pero esa manada incluyele una guagua que está dividida entre lovers y haters por supuesto todo atrás de él para enfrentarlo o para elevarlo entonces qué pasa al equipo que le deja mira que no voy a poner un ejemplo vamos a cleveland cleveland ya deja de ser opción para la nba a ponerla el inaugural o el día de navidad ya cambió el asunto porque a quien va a poner a charlo donde esté él ahora dallas es el equipo preciado se pasó cinco o seis años que no lo veía nadie porque como está luca donsic ahora lo ponen en la fecha de navidad entonces hay equipos que no que son más fuertes que puede estar juan frank rica vivía la franquicia la ley que la franquicia ese sería un buen equipo los knicks por ejemplo chicago nueva york los knicks siguen jugando el 25 de diciembre porque como marca muy fuerte pero no clasifican nunca nunca es demasiado es demasiado dura de la cantidad de gente que hay en república dominicana que supo lo que era cleveland por lebron james si normal y que no saben lo que ojayo cleveland ojayo pero lebron señores miami que una ciudad cuando lebron james llegó a miami vamos a hablar de lebron que suma suma es que en el nba todo el mundo tiene quiere ganar un título o sea yo no te estoy diciendo que en pelota tú no quieras ganar un título pero te mueves hacia el equipo que te ayude a ganar un título y si ese equipo no te ayuda a ganar un título tú te dividen la montadera no porque por esencia de juego por lo que por la estructura del basquetbol si hay un atleta que llega a un equipo lo puede hacer campeonable claro en pelota en pelota tú puedes traer a barrio los angelinos tienen a maitrao y a su ajotani y no van a ir a playoff para que tú veas porque tú necesitas más que dos peloteros para llegar hasta muchísimos factores yo te digo en la república dominicana aquí no hay ningún deporte más seguido que la pelota pero seguido oye bien con eso seguido yo creo lo mismo yo creo que lidón sí pero es que aquí es que pelota que tú metes olidón por eso es la realidad 12 años no no metiendo olidón no es que es metiendo olidón los grandes liguenes pero vamos a separar otra cosa vamos a separar algo también la nba está fuerte aquí nosotros tenemos 12 años pero tampoco es como usted lo quiere poner 12 años y cuando la nba llega se prende el programa radio pero espérate espérate vamos por parte es un programa que lo sigue gente que le gusta el deporte y los play-offs no te lo voy a no te lo voy a quitar los play-offs venden muchísimo pero si tú saca los play-offs hay gente que siguen los play-offs hay gente que no lo siguen a la temporada regular la nba es lo más fácil doña soy la apoyo pregúntale soy la apoyo cómo se llama al jugador dominicano de nba pero que hay trevia está bien no tiene que ser más pero este país respira beibol ricardo que tú con tu baquebol tú solamente quieres meterte en esa o sea este es el team baquebol vuelvo y te repito la nba lo que pasa tú sabes qué pasa con la nba la nba tiene que dar un módulo de mercadeo la silla se sienten el comisionado de grandes ligas con el equipo mercado y decirle mira las cosas y las ligas se mantienen y funcionan así ustedes que entierran a su atleta no pueden hacerlo y tienen que hacerlo de esta manera y de esta manera de esta manera mucha gente desencantado de la pelota por cómo manejan los temas porque hoy barribón no está en el salón de la fama alex rodríguez no está en el salón de la fama hermano roger clemen la gente se equivoca en todo la gente se equivoca en todo el talento que tienen esos tipos no es para que hoy tú me digas que yo tengo que decirle un hijo mío cuando estaba 15 años que esos tipos no están en grandes ligas y que se equivocaron una vez yo te colo contigo la nba lo que hizo fue que a todos sus tipos a todos los tapados asuntos grandes asuntos grandes y cosas con que yo estoy de acuerdo perdón mira como salió ahí en un documental de netflix de el árbitro es que la liga se involucró él mismo en apuestas es que la liga la industria hay que mantenerla es que la industria está por arriba de eso cuando michael jordan le pasó lo que le pasó que no se lo cree nadie que él se retiró y que porque se cansó de jugar es verdad qué problema jordan estaba metido en un asunto oscuro y la liga como industria dijo hay que quitarlo tú eres la nba vamos a sentarte un rato y después tú vuelves y así han pasado muchísimos episodios que uno ni siquiera se imagina preferió no suspenderlo para no quemarlo para no quemarlo pero si yo trabajo inmediatamente no hay que no solamente eso que cuando hay que protegerla no y también influye el tema de las figuras cuando michael jordan tim dora en el documental de netflix reconoce que lo mandan a pitar al grupo de árbitros unas llamadas de correr cuando se viraban cuando hacían el giro había un tercer paso que les dieron tiene que comenzar a cantarlo y él se la canta a alan iverson y le dice así uno de los dirigentes ven acá o phil jackson fue que lo jaló cuando se la pitó a jordan cuando se la pitan a jordan le dice hey ven acá no porque me dijeron que tenía que pitar eso no 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 a él no y david ester se lo dice y lo llaman de la liga y le dicen hey no a esos tipos no les pita eso porque es protegiendo lo que estamos porque tú proteges la industria hay que proteger la república o sea hay manos negras que protegen claro que si david ester era un atracador o sea que son esos tipos esos tipos son como los departamentos de relaciones públicas los equipos de pelota invernal pasan muchísimas cosas que los departamentos de relaciones públicas lo tapan para eso es que están para que la basura no salga afuera tú la recoge david ester era un mercadólogo del caray que cuando habían temas oscuros detrás él lo que se encargaba era de protegerlo para proteger la industria para que no se dañe ni se vea afectada la industria es multimillonaria en ese mismo tú viste que nunca tomaron día para aquí día para allá y que para tomar una decisión que nos armó el pleitazo entre detroit y la indiana pam 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 a los dos días suspendió la temporada completa Ron Artés fulano suspendido por tanto y le pregunto a una periodista una pregunta ¿y quién ha tomado la decisión de eso? un voto un voto ¿quién? yo yo ese que hay que ser drástico yo más nadie a terror ahora volviendo aquí yo no creo eso sería un tema ya de medición que aquí la grande liga le lleve mucho a la NBA cuidado pero estamos claros entonces que el baloncesto es el que más se practica para mí es el que más se practica para mí es el que más se practica para mí es el que más se practica sencillo y lógico ¿verdad? sí pero un tema no de que tú cojas tú coges para estar al play y tú vas a ver a los muchachos jugando tú vas a ver a los muchachos persiguiendo un sueño después de que esos muchachos llegan a 18, 20 años que no pueden ser firmados tú lo ves que salen y hacen otras actividades pero Juan Páez juega a ustedes los peloteros los defensores de los peloteros búsquenme un muchacho o varios de menos de 15 años que siga pelota de la grande liga búsquenmelo la generación de ahora claro que sí ¿a dónde? sí, sí, la sigue ¿a dónde? la sigue ¿a dónde? los peloteros dominicanos de Estados Unidos ¿qué broma? ¿qué ritmo si con el otro tú te equivocas la mayoría la mayoría lo que pasa es que yo sigo yo sigo pensando y sigo con la teoría de que en la pelota todavía se sigue demasiado sobre todo los equipos grandes los equipos grandes que antes en este país se transmitían muchos juegos y ahora aquí se pasó un año entero un año entero grandes ligas ¿qué se transmitieron? por Coral no señor José no trae aquí no hace tres años por una disputa se transmite menos juegos se transmitieron partidos de grandes ligas ¿cuántos juegos de NBA se transmiten bien? se transmiten poco entonces menos que los grandes ligas ¿por qué te importa más las grandes ligas? eso no es así sí, sí eso no es así yo creo que el año pasado transmitieron 10 partidos a un dominicano le va a doler más que en televisión abierta no se transmite a grandes ligas que se transmite en NBA no es que no le interesa porque hay 90 dominicanos no por el juego qué problema no es por el juego es por el deporte es que te cobran los juegos de NBA cobran cobran a los sustitritales también eso no va a hacer solo glorífico una botella 300 mil pesos 300 mil pesos para ser hasta así yo lo que paga para la NBA tú echa gasolina tú eres mago ¿qué fue lo que yo dije? no se puede borrar eso porque va a ir a otra que quieren distorsionar el tema porque tienen miedo tienen miedo no miedo no vamos a hacer una encuesta cuando llegue Lidón ¿encuesta de qué? de cua escucha cuando llegue Lidón un día un domingo vamos a ir y vamos a buscar los niños de menos de 15 años que van al play que no van porque le dicen a los papás que se aburren el play no va la juventud no sigue pelota aquí no sigue la pelota dominicana sí por la pelota dominicana más popular que la de la grande liga bien por eso mismo aquí sí aquí Lidón es más popular que MLB aquí aquí la pelota es muy fuerte y aquí lo que sí oye lo único que dice el loco hijo que dijo el loco acá un aplauso para el loco y es que aquí se complica ver aquí no en cualquier parte del mundo se complica ver un juego de grande liga nueve innings es verdad porque el baloncesto es natural el baloncesto es más dinámico el juego de grande liga se puso 7 a 0 en el segundo inning o el juego de Treyas y Toro 7 a 0 en el segundo inning y quién ve un juego 7 a 0 en el segundo inning quién lo pone me voy más lejos ahora el baquebol se pone de 20 puntos en el segundo cuarto y el juego todavía hay juego lo que pasa es que yo me lo quiero criticar porque Lidón es la gallina de los huevos de oro nadie lo quiere criticar aquí hay un porcentaje altísimo que va Lidón a hacer coro y no a ver pelota y a bebé y a bebé es parte de lo completo es un completo que es lo que aquí tanto gusta la pelota si la gente no va lo que pasa es que es un completo y va a hacer coro por hacer que va no, no es completo que van amigo eso es parte del juego ahí es que estamos con el tiempo se enamora mucha gente ¿cómo te recuerdas que tú trabajas para el escogido? sí, claro para el escogido es una institución que se maneja diferente déjame decir que aquí el mercadeo deportivo lo revolucionó el escogido ¿estoy hablando mentira? sí señor no, no velo no estoy hablando mentira el escogido como club obligó porque lo bueno se copia ajá a que los equipos sí la venezolana y para qué trajeron bailarina al otro año recuperan todito después las águilas entonces aparte de eso la estructura de mercadeo ¿estoy la enviando? ¿estoy la enviando mucho? ¿por qué pero pro? ¿tienes razón para lamber? ¿tienes razón para lamber? la estructura de mercadeo del escogido está adaptado es la verdad oye no es jurásica yo creo que ha sido un exceso tuyo la pastilla que te metiste te hizo efecto ahora 30 minutos después te hizo efecto entendido lambeterol qué barbaridad ese el gran comunicador ajá ¿cuál es ese? Carlos Batista y un hombre caro pregunta ¿estoy la enviando? hay que la enviando hay que la enviando nosotros nos vamos entonces finalmente distorsionamos el tema yo no distorsioné yo distorsionaste para entrar otra vez o sea doblaste en huella rotonda pregunta cada uno distorsionamos con lo de la NBA y Grandes Ligas ¿qué se juega más en este país? ¿balonceto o béisbol? béisbol ¿qué se juega más en este país? ¿balonceto o béisbol? balonceto ¿qué se juega más en este país? báquetbol yo creo que sigue báquetbol ¿cuál se sigue más? ¿cuál se sigue más? ¿béisbol o balonceto? béisbol béisbol ¿cuál se sigue más? pelota ¿cuál se sigue más? NBA NBA ¡NBA! ¡Grandes Ligas! ¡Ya, ya! ¡Chips de la escuela! se sigue más por Dios NBA se sigue más los peloteros dominicanos se sigue más la pelota dominicana los aguiluchos los enfermos liceístas los escogidinos no, no, no saca alidón saca alidón tú quieres decidirse el asunto a tu manera a su manera mira ¿sabes que te voy a hacer una pregunta? bríquese esto ¿ya hubo un junta abriendo el juego en una serie mundial? ¿oh? ¿hubo un junta abriendo el juego en una serie mundial? ya, ya, hombre ¿qué vamos a ser conmigo? venga a casa de los yanquis bostos ya vamos, lo vamos ni así se llena abriendo el juego abriendo el juego